El paraíso hecho infierno, bello paisaje en ruinas caerá. Tierra que nos dio la vida, nos la quieren robar. Se avistan torres de acero, pozos bajo el suelo, la vida perforarán. No hay mañana, está vibrando la Tierra. A causa de la extracción del gas, está muriendo el ganado. La Tierra no se volverá a sembrar. Se avistan torres de acero, pozos bajo el suelo, la vida perfora. Se perforarán, no hay mañana. No, fracking, no, no, fracking, no tomarán el control. Hay mañana, no, fracking, no, no, fracking. No, fracking, no, fracking, no, fracking. La gente manifiesta, no nos podrán callar. En lucha, no, fracking, no, fracking. No, no, fracking, no tomarán el control. Hay mañana, no, fracking, no tomarán el control. No, fracking, no tomarán el control. No, fracking, 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 no, fracking, no tomarán el control.